El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne en privado esta mañana con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, un encuentro donde hablarán del nuevo Secretario de la Defensa y de la Estrategia de Seguridad a aplicarse durante el sexenio 2018-2024. En la reunión, que se lleva a cabo en las oficinas del General Cienfuegos Cepeda, también está presente Alfonso Durazo, quien es propuesto por el presidente electo como el próximo Secretario de Seguridad Pública, y como tal, será el responsable de la Estrategia de Seguridad. Se espera que López Obrador y el secretario general hablen de las propuestas sobre quién ocupará la titularidad de la Sedena, anunció que se daría de forma oficial la próxima semana.